la espera terminó y luego de dos meses de estar delicado de salud daniel bisoño regresó aventaneando en su trabajo como conductor el muñe fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros del programa de espectáculos en medio de aplausos y con mucho amor daniel compartió con sus compañeros como fue su estancia en el hospital así como el fallecimiento de su madre araceli bisoño quien perdió la vida mientras él estaba en terapia intensiva e intubado por una infección en los pulmones bisoño abrió su corazón y rompió el silencio sobre el tema de su madre quien falleció el pasado 24 de febrero de este año debido a una infección generalizada según informó patty chapoy el conductor de ventaneando contó que se enteró del fallecimiento de su mamá cuando fue desentubado cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas dijeron lo desentubamos pasó dos días después de la muerte de mamá como si dijera órale yo me sacrifico por ti fue tremendo yo no sabía que había pasado se esperaron y todo mis hermanos venían y hablaban conmigo y mi mamá ya había fallecido y ellos sin poder decírmelo el muñe compartió a las cámaras que su mamá no podía visitarlo ya que no podía moverse para verlo en el hospital no obstante recordó cuál fue la última conversación que tuvo con ella varias veces dijo yo daría mi vida para que tú estuvieras bien todavía en año nuevo y en navidad me lo repitió fue de las últimas cosas que platiqué con ella finalmente daniel bisoño comentó que si cree que su madre haya dado la vida por él ya que empezó a mejorar a dos días de su partida ya es de creer o no creer pero en cuanto mi mamá fallece a los dos días yo empiezo a los dos días yo empiezo hacia arriba en todo empiezo a mejorar empiezo a salir adelante que a lo mejor es la mente o lo que ustedes quieran pero no deja de ser algo bonito el saber que mi mamá siempre estuvo dispuesta a dar su vida por mí por ella estoy aquí concluyó sin duda daniel bisoño está más que he preparado para esta nueva etapa en ventaneando dado que aseguró que hierba mala nunca muere ah